Welcome, everybody. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a traducir algunas oraciones del inglés al español. Les voy a dar algunos ejemplos de estructuras que son muy básicas, pero se usan mucho. Empezamos con this is mine. This is mine. This is mine. Quiere decir, esto es mío. Ahora, ¿cómo hacemos esta oración en una pregunta? Es muy sencillo. Vamos a poner el verbo to be primero. Is this mine? Is this mine? ¿Es esto mío? Para hacer la pregunta ponemos is primero y después this. Ahora, ¿cómo negamos esta oración? Empezamos también con this is y agregamos la palabra not. This is not mine. Esto no es mío. La palabra not se coloca después del verbo. This is not mine. Es muy común usar contracciones en inglés. Entonces, is not podemos acortarlo con isn't. This isn't mine. This isn't mine. Vamos a ver otro ejemplo que empieza con That is yours. Eso es tuyo. That is yours. Es muy común decir that's. That's yours. That's yours. Así lo diría un americano. That's yours. ¿Y cómo hacemos la pregunta? La estructura es muy similar a lo que ya vimos antes. Is that yours? Is that yours? ¿Es eso tuyo? Colocamos el verbo primero, is y después that. Is that yours? Is that yours? Y ahora, ¿cómo negamos esta oración? Pues también es muy sencillo. That is not yours. Eso no es tuyo. Colocamos la palabra not después del verbo. Y como vimos anteriormente, podemos acortar is not a isn't. That isn't yours. O también podemos usar that's not yours. That's not yours. That isn't yours. That's not yours. Cualquiera de las dos es muy común. Vamos a ver otra estructura que empieza con it is there. It is there. Quiere decir, está ahí. Si lo decimos rápido, suena más como it is there. Pero también podemos usar la contracción it's. It's there. It's there. Y para hacer la pregunta, es igual como ya vimos anteriormente. Se coloca el verbo primero, is it there. There. Is it there. Está ahí. Entonces colocamos el verbo primero y después it. Pero todo rápido se escucha como is it there. Is it there. Las primeras dos palabras se juntan. Is it there. Ahora, ¿cómo lo hacemos para hacer esta misma oración en negativo? La estructura es la misma que ya vimos anteriormente. It is not there. It is not there. It is not there. No está ahí. De igual manera usamos la palabra not. Un nativo la diría como it is not there. It is not there. O podría usar las contracciones. It isn't there. It isn't there. O incluso podría ser, it's not there. It's not there. It is not there. It isn't there. It's not there. Cualquiera de esas oraciones es lo mismo. Vamos a ver una oración que empieza con there. There is hope. There is hope. Hay esperanza. There is se puede acortar con there's. There's hope. Ahora, para hacer la pregunta, ya se sabe la estructura, ¿verdad? Is there hope? Is there hope? ¿Y quiere decir hay esperanza? Podemos el verbo primero y después there. Ahora, ¿cómo legamos esta oración? Pues también es sencilla. There is no. Aquí, por lo general, no usamos la palabra not con la T. Usamos simplemente no. Hope. There is no hope. No hay esperanza. Con esta combinación, cuando decimos there is no, there is no water. No hay agua. There is no electricity. No hay electricidad. Vamos a usar simplemente la palabra no. Aunque si usa not, se entiende. Simplemente es menos común. Y aquí también podemos usar la contracción de isn't. There isn't hope. O podemos usar there's no hope. There's no hope. Entonces, tenemos varias opciones. There is no hope. There isn't hope. There's no hope. Y todas las oraciones quieren decir lo mismo. En inglés, para usar hay, en plural, tenemos que usar there are. There are many issues. There are many issues. Hay muchos problemas. There are también quiere decir hay, pero el complemento es en plural. Para hacer la pregunta aquí, usamos la misma estructura. Empezamos con el verbo to be. There are there many issues. Are there many issues. Hay muchos problemas. Are there. Y para negar esta oración, es muy sencilla también. There are not many issues. There are not many issues. No hay muchos problemas. Recuerden que la palabra not viene después del verbo. Aquí podemos usar la contracción de are not, que es aren't. There aren't many issues. There aren't many issues. Estas oraciones son muy sencillas, pero son muy importantes. Las usamos todos los días en el inglés. Si gustan aprender más sobre las estructuras, les invito a ver este próximo video para seguir aprendiendo. Muchas gracias.